Música Amigos de Canal 4 Videocable Chajerí, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Estamos con esta nueva entrega del resumen semanal de noticias Esto Sucedía. El primer resumen de noticias de la programación de Canal 4 que se emite los sábados mientras estamos haciendo un repaso de todo lo que ha sido la programación semanal generada aquí en nuestro canal. Como siempre nos acompaña el equipo, integrado por Juan Martín Vera, Nicolás Pintos, Julián Bonelli en la edición y dirección, la dirección general de José Alberto Poncón y quien les habla, José Lo Zapata. Vamos a comenzar con una entrevista que presentábamos esta semana. Como siempre nosotros venimos realizando entrevistas por video llamadas, a partir del aislamiento social y demás. Contamos con el aporte, la colaboración, la buena onda de nuestros entrevistados que se prestan justamente para realizar mediante este mecanismo las entrevistas. Como es el caso, por ejemplo, de la primera de ellas con la doctora Fernanda Laloza, la directora del hospital de Chajarí, que sobre final de semana nos brindaba un panorama respecto de la situación epidemiológica en nuestra ciudad que se viene manteniendo, al menos en esta semana, sin casos sospechosos. Hasta el jueves había esta situación. Nosotros ese día le entrevistábamos a la doctora Laloza que al respecto nos brindaba mayores precisiones. Esto sucedía el jueves. No, por suerte, en lo que respecta a la ciudad de Chajarí, no contamos, digamos, con pacientes sospechosos. ¿Qué significa que no hemos tomado la muestra en todos estos días? No hay ningún paciente, digamos, del cual estemos esperando tampoco algún resultado desde Paraná. Así que por ahora estamos tranquilos con respecto a este tema. Lo que sí se están controlando son pacientes en su domicilio, estamos haciendo un seguimiento. Hay gente que ha viajado a lugares y provincias donde sí hay circulación viral. Alrededor de 27 pacientes se están controlando en forma telefónica y están haciendo su cuarentena respectiva. Ah, perfecto. Hay entonces personas que están respetando esto de la cuarentena porque han viajado a dónde? A provincias aquí en el interior, en la Argentina, digamos. Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Son 27 pacientes en este momento de los cuales se están controlando en forma telefónica desde el área de epidemiología y desde el consultorio de epidemiología. Se le hace el control en forma telefónica y se le dan todas las recomendaciones que corresponden al caso. Bien, ¿y cómo es el tema de los controles telefónicos? Esta persona, por ejemplo, ha venido en casos de que hayan venido de Buenos Aires-Santa Fe, han pasado, digamos, por el hospital al no presentar ningún tipo de síntoma de haber tenido contacto con pacientes que presenten coronavirus positivo. Estas personas que se les hace todo el instructivo de cómo tienen que estar en su domicilio, cómo tienen que cumplir la cuarentena y el contacto es diario, día de por medio, telefónico, preguntándoles si tienen o no algún síntoma como fiebre. Perfecto. Fagia, o sea, dificultad, falta de dolor, que es otro que se agregó últimamente a la clínica, a lo que presenta, digamos, el paciente con coronavirus. De esto, durante 14 días, que es cuando el paciente estaría de alta, digamos, por no presentar sintomatología. Bueno, perfecto. En principio, entonces, no hay análisis porque ninguna situación ha ameritado de que ustedes le practiquen análisis a estos pacientes o a cualquier paciente que pueda acercarse a la guardia. Sí, exactamente. Esto estamos hablando no solamente de Chajarí, sino también a nivel provincial. La provincia se ha mantenido con 22 casos y solamente uno o dos en estudio, así que la verdad que estamos contentos. También lo que es pobreciendo, creo yo, desde este punto de vista, es el clima. Claro. O sea, por eso no tenemos que bajar la guardia con respecto a los controles, con respecto a todo el ingreso de las personas, de ir controlándolos así, digamos, ya sea en su domicilio o en algún lugar donde requieran, ya sea hotel, termas, o donde puedan, digamos, estar estas personas, necesiten estar. No tenemos que bajar la guardia con respecto a esto. Doctora, no han debido a ningún paciente en todo este tiempo derivarlo a, bueno, a estos lugares que estaban dispuestos ante la eventualidad de que haya algún paciente con sintomatología y también, naturalmente, si por ahí los análisis se hiciesen determinado que estaba infectado de coronavirus, digamos, estos lugares que usted había dispuesto no... Sí, obviamente, sí. Tuvimos pacientes, pero fueron momentáneos hasta que se organizaba en su domicilio, tuvimos pacientes acá, digamos, en la carpa sanitaria, pero hasta que organizaron su domicilio y una vez que organizaron, prefirieron trasladarse a su domicilio y el seguimiento, digamos, sigue telefónicamente, como te expliqué recién. Vamos a compartir otra de las entrevistas. Esto lo realizábamos sobre comienzos de semana. El subcomisario Miguel Terruzzi, el segundo jefe de la comisaría número uno de la ciudad de Chajarí, nos ponía al tanto de las novedades respecto de lo que fue el accionar policial durante el fin de semana anterior. Accionar policial que se circunscreve, básicamente, a lo que tiene que ver con el cumplimiento de las medidas de aislación social y demás. Sobre hechos policiales de las horas del fin de semana, el subcomisario Terruzzi accedía a dialogar con nosotros y nos brindaba más precisiones. Esto sucedía el lunes. Sí, efectivamente, tuvimos un hecho contra la propiedad el día jueves en un local comercial de la avenida Sergio Adavia. Una de las propietarias estaba cerrando el local aproximadamente 15.50 horas, estaba entrando a un pizarrón. Y si la persona, un masculino encapuchado, con un arma blanca, y le solicita el dinero, la hace ingresar al comercio, esta chica le entrega 100 pesos en cambio, 100 y pico pesos aproximadamente que tenía en cambio, y le pide el celular. Y duró unos segundos y se da la fuga al masculino. Una vez que tomamos conocimiento del hecho, comenzamos a trabajar con personal de investigaciones, con las cámaras, a recabar pruebas. Y el día viernes, en las primeras horas de la tarde, prueba recolectada, se realizó un encienamiento en el barrio San Clemente, en calle Chaco, casi Río Adavia. Se logró identificar al autor del hecho y se secuestraron elementos de prueba, las prendas de vestir, las armas cotizadas, y el dinero que había sustraído. ¿Se logró individualizar al autor del hecho, comisario? Sí, sí. Logramos identificar y quedó suplementado a la causa. ¿Trascendió también, usted nos dirá si tiene veracidad o no, de que esta persona tendría algún tipo de antecedentes en materia de hechos y de causas que se tramitan en la justicia local? Sí, pero es un hermano que tenía otras causas por otro delito. Ah, bien. Es hermano de esta persona. No estamos hablando de una persona que habría tenido algún tipo de incidente relacionado con la integridad sexual de algunas personas en los últimos días y que ha tenido mucha trascendencia. ¿Se trata de un hermano de esta persona, comisario? Exactamente, un hermano de este masculino. Bueno, ¿y cuál es la situación de esta persona que participó de este hecho el jueves? Bueno, fue indagado en libertad y está a disposición de fiscalía, mientras la causa sigue en trámite. Bueno, aprovecho y lo consulto, comisario. En este tiempo de aislamiento social y demás, ¿están recibiendo denuncias? ¿Hay denuncias sobre incidentes que tienen que ver con la propiedad, robos o lo que fuere? Algunos hechos hemos tenido, menores, muy pocos, por suerte, lo que sea delito contra la propiedad. Lo que sí vi por ahí es que estamos recibiendo algunas cosas más de violencia familiar, que son las que están por ahí contempladas, que pueden venir como de urgencia y que están habilitadas la gente que puede venir a denunciar. Pero eso se ha incrementado un poquito más algunos hechos de familia, digamos problemas familiares. Pero en líneas generales no se han incrementado de manera exponencial los hechos contra la propiedad. No, han disminuido, han disminuido. Igual que los decidentes de tránsito. En el transcurso de esta semana, la municipalidad dispuso la obligatoriedad del uso de barbijos para las personas que se movilicen en vehículos de remis y en el colectivo urbano. Esto es en consonancia con un decreto a nivel nacional que también se conocía en estos últimos días relacionados a la pandemia del COVID-19. Nosotros entrevistábamos a la directora de salud del gobierno de nuestra ciudad, Valeria González, que nos daba mayores precisiones sobre esta decisión que había tomado el gobierno de Chajarí en el transcurso de esta semana. Esto sucedía el martes. Sí, en realidad esto es una normativa nacional que lo dispuso el Ministerio de Transporte Público de la Nación. Entonces el municipio a través de un decreto adhiere a esta normativa. Por lo cual a partir de ahora en la ciudad de Chajarí hay obligación de utilizar barbijo o tapabocas a toda persona que se transporte en un medio público. En este caso sería un colectivo o un remis, ¿no es cierto? Entonces digo barbijo o tapabocas porque la idea es algún elemento que sirva de protección y que le cubra la nariz, la boca y el mentón. Bien, esto es abarcativo para la población de cualquier edad, ya sean chicos como adultos mayores, todos deben cumplimentar entonces con esto de ir con barbijo si toman un remis o si suben al colectivo de la línea urbana. Sí, 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 sí. Esto sería obligatorio para toda aquella persona que se transporte si en un medio público. Bueno, tiene que tener algunas características, reunir algunas características particulares, el barbijo, el tapabocas, básicamente... Básicamente esto que te digo, ¿no? Que pueda cubrir la nariz, la boca y el mentón. Y también siempre es importante porque, bueno, a medida que se va avanzando, digamos, en el tiempo de la pandemia, se va avanzando con otras decisiones como es esto del barbijo. Pero también es importante recalcar que la utilización del barbijo no hace que uno no tenga que cumplir con las demás normas de prevención como es la distancia dentro de lo posible, no tocarse la cara, ni la boca, ni la nariz, ni los ojos. Y mantenerlo lo más posible, la higiene en las manos, ¿no? Ya sea con lavado de jabón y agua o con alcohol en gel en caso de que no sea porque el jabón y el agua. Valeria, seguramente no va a ser necesario porque la gente como que está ya a jornal a esto de la utilización de barbijos. Pero si alguien se niega, ¿hay algún tipo de advertencia, de sanciones? ¿Es simplemente una cuestión de voluntad de la persona de a jornarse a estas disposiciones? Bueno, en un principio, digamos, recién hoy está la adhesión a través de este decreto, a esta normativa, así que en principio es bueno que la gente pueda ir enterándose y por supuesto ir tomando estas medidas. En un principio no se tomará ninguna medida, así por supuesto como todo lo que venimos dando, se apela a la responsabilidad de cada persona, ¿no? Y que se tome conciencia. Exacto. Pero bueno, de todas maneras también iremos viendo cómo va transcurriendo todo. Como vos decís, todos nos vamos allornando y vamos tomando por suerte estos hábitos nuevos, así que posiblemente no haya mayor inconveniente. Le pregunto, ¿está inevitable la posibilidad de, como ha sucedido en otras localidades cercanas, inclusive, de volver obligatorio el uso del barbijo, no necesariamente para subirse a un medio de transporte, sino para caminar, para andar, para atender en los negocios, más allá de que algunos por ahí ya lo han implementado voluntariamente? Sí, lo estamos evaluando concretamente a partir de la última reunión que tuvimos de la mesa de COVID-19, en la cual hay varias instituciones y organizaciones que forman parte. Hemos dirigido una nota desde el municipio puntualmente a la Asociación de Enfermerías, a la Clínica de la Unión y al Círculo Médico, para que ellos puedan expresar su posición al respecto de la utilización de barbijo, y dejando en claro que el municipio, en casos de que ellos consideren que sería importante para que no se propague el virus y puedan justificar esto, digamos, el municipio va a acompañar, obviamente, esta decisión. Bueno, por ahora no es obligatorio, entonces. ¿Están esperando respuesta de estas instituciones? Decía, ¿están esperando respuesta para tomar una decisión? Sí, tal cual, estamos esperando respuesta. Sí, estamos esperando respuesta para tomar una decisión. Otra de las notas de la semana, sobre el final de esta semana, era con el jefe de... con el gerente, perdón, del Banco de Nación Sucursal Chajarí, el señor Adolfo Rivas, a propósito de que, paulatinamente, el banco, los bancos, por disposición del Banco Central de la República Argentina, están llevando a cabo cada vez más trámites. Estos se gestionan a través de turnos que se llevan a cabo, o se solicitan en las páginas web de los diferentes bancos. ¿Cómo es aquí en nuestro medio, esta operatoria, cómo se va incorporando más trámites, y además también algunas otras cuestiones específicas que hacen al sector del banco? Nos contaba más, en una entrevista, Adolfo Rivas, el gerente de la sucursal Chajarí del Banco Nación. Esto sucedía el viernes. Hola, buenos días, José López. Está todo tranquilo en movimiento. Por suerte, esta semana no es tan fuerte. Gente se está adaptando, creo, a todo esto, y estamos controlando un poco los turnos y que no se amontone tanto la gente adentro de la sucursal. Perfecto. Adolfo, básicamente el motivo de nuestra consulta tiene que ver con que, según informaciones, se ha ampliado la cantidad de turnos que se pueden gestionar a través de Internet, digamos, pidiendo los turnos por Internet. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Esto ya está implementado aquí en nuestra ciudad a través del Banco Nación, por ejemplo? De acuerdo, José, lo que estableció entrar, hasta la semana pasada hubieron unas modificaciones. Una de ellas fue el horario que teníamos extendido hasta las 13 horas, que era de 8 a 15 horas. La semana anterior, esta semana ya volvió a lo habitual, así que estamos trabajando en el horario de siempre. Las operaciones de caja continúan las mismas. Nosotros seguimos atendiendo los servicios esenciales que veníamos haciendo a puerta cerrada, contactamos al cliente, ellos vienen en un horario que nosotros pactamos con ellos. Y el jubilado, por ejemplo, pensionado, no necesita sacar el turno. Ellos vienen sin... Si tienen algún problema para manejarse con el canal electrónico, nosotros le atendemos por ventanilla, sin que tenga que hacer el turno previo en la página web. Perfecto. ¿Y qué tipo de operaciones o de trámites se puede gestionar mediante esto de pedir turno por la página web del banco? Y la página web son todo turno para que sea la atención comercial, o sea, el cliente puede gestionar préstamos, puede gestionar plazos fijos, entrega de tarjetas de débito, de tarjetas de crédito que fueron ya emitidas anteriormente. Y bueno, lo sacan y lo atendemos acá en la sucursal con el turno que le emite el sistema. ¿Y con qué horizonte de turno se está trabajando en estos tiempos, Adolfo? Digamos, si yo gestiono hoy un turno, ¿me dan un turno para mañana, para pasado, para la semana que viene? Y viste cómo continuamente va cambiando semanalmente lo que dispone el Banco Central, entonces el sistema está programado, por ejemplo, con las terminaciones de DNI, por ejemplo, el sistema te tira 0 y 1 lunes, 2 y 3 martes, y así sucesivamente. Y toda la semana va cambiando, así que esto lo tenemos hasta el viernes, la semana que viene ya no sé cómo va a arrancar, si van a haber modificaciones. Sí, para mí es importante decirte esto de los plazos fijos, que la gente que tenía inversiones que vencían a partir del 20 de marzo, el banco respeta la tasa origen y le paga los intereses hasta el 30 de abril, para evitar que el cliente venga a la sucursal y tener que sacar un turno y venir solo por ese trámite. Ahora, en el caso que la persona necesite el efectivo, bueno, sí lo tiene que sacar, lo que eran en pesos, se depositan en una caja de ahorro y los cobran a través de los canales electrónicos. Otra modificación que hubo esta semana fue con respecto a los plazos fijos en dólares, que hasta la semana pasada no lo podían extraer. Entonces, solamente se renovaban automáticamente hasta el 30 de abril. Esta semana se habilitó la operatoria por caja, entonces el cliente, si necesita cobrar los dólares, nosotros le pagamos por caja. Ah, perfecto, se entiende perfectamente. Por último, le pregunto, gerente, ¿ha trascendido respecto a esta ayuda que el gobierno va a dar a las empresas, a los comercios, que debieron cerrar sus puertas por el reglamento social durante la cuarentena, que va a asistir con un aporte económico que llegará directamente para los empleados? Para esto deben tener los empleados el CBU. Hay algunos que no están bancarizados. ¿Existe la posibilidad de manera inmediata, automática, de que un empleado pueda tener su CBU, digamos, hacerse cliente del banco, para poder manipular la cuestión electrónica de pagos, de lo que puede recibir por parte del gobierno, si ha dado el caso? Esta es la ayuda que da el gobierno. Las personas que no están bancarizadas, muchas de ellas cobran a través de ahora una herramienta nueva que se llama punto efectivo, que no tiene en cuenta que el ANSES le emite un código a la persona. Ese código se acerca al cajero automático y lo puede extraer sin que esté bancarizado. Ahora, en el caso que quieran, en el caso que quieran abrir una caja de ahorro, hoy lo puede hacer a través de la página del banco, teniendo el aplicativo que lo baja de Play Store. Entonces ahí ingresan en la parte para ingresar los datos biométricos y van abriendo hasta que van abriendo la cuenta, ingresando fotocopia del documento, te pide una foto de selfie. Y bueno, la cuenta se abre y cuando viene a entregar el cliente, nosotros le entregamos la tarjeta al cliente, bueno, ahí le tomamos el registro de firma y corroboramos que los datos estén bien cargados. Pero la cuenta se abre solo. Perfecto, pero todos los pasos previos, el cliente, eventual cliente, lo puede realizar desde su teléfono sin tener que concurrir al banco, por lo que se entiende, Adolfo. El cliente puede abrir la cuenta desde el celular. No hace falta concurrir a la sucursal para hacer la apertura. El sistema le va a pedir los datos biométricos y abre la cuenta. Después sí el cliente va a tener que venir para retirar la tarjeta de débito y en el momento que le hacemos la entrega, si nosotros corroboramos que esté los datos, que sea la persona y le hacemos un registro de firma para nuestro control. Y al abrirse una cuenta, el cliente comienza a tener su CBU. Exactamente, tiene su CBU y ya puede operar normalmente. Como siempre nosotros en este tiempo estamos llevando a cabo entrevistas vía videollamadas y esto nos permite también entrevistar a gente que reside en el exterior. En esta oportunidad vamos a compartir una nota que realizábamos con dos profesionales médicos. Para nosotros también fue un desafío técnico que felizmente lo hemos superado, de poner en pantalla a través de videollamadas a dos entrevistados. Se tratan de dos médicos oriundos de Feliciano que en la actualidad se encuentran trabajando en España. Uno de ellos en Madrid, el otro en Barcelona. Cierto es que España es uno de los países europeos más complicados con la pandemia del coronavirus. Nos pareció interesante conocer la visión, la opinión de médicos que están trabajando, como se dice, en la zona caliente del COVID en Europa. Vamos a la nota con los doctores Javier Cano y Gustavo de León. Ambos son oriundos de Feliciano. Se disponían a charlar con nosotros y nos contaban más de lo que estaba ocurriendo en España, en estas ciudades, en torno a la pandemia del coronavirus. Esto sucedía el martes. ¿Qué tal, José Ló? Un gusto, ante todo gratitud por este contacto. Pues yo estoy viviendo en Málaga desde hace ya 18 años, así que mayoría de edad como malagueño. Bueno, perfecto. A ver, tenemos a otro conciudadano, si bien está residiendo en el exterior, nosotros ya hemos entrevistado a Claudio Percara, pero Claudio va a servir también para presentarse, dónde está viviendo y bueno, y en qué región específica. Claudio, ¿qué tal? Muchas gracias por prestarte también a esta charla. ¿Cómo andás? Bien, bien. Buenos días, José Ló, buenos días a todos y a Danilo. Estoy viviendo, estamos viviendo con mi esposa en la ciudad de Luino, en provincia de Varese, en el norte de Italia. En definitiva, ustedes están más cerca entre ustedes que nosotros de lo que estamos de ustedes. No sé si me entienden. Sí, sin duda. Bueno. Sin lugar a dudas, mucho más cerca. Vamos a, la idea de esta comunicación es básicamente que nos cuenten lo que están viviendo ustedes en sus respectivos países, en sus respectivas ciudades. Danilo, decías, estás en Málaga, dentro de las ciudades de España. ¿Cuál es la situación de Málaga hoy en día? Bueno, nosotros estamos en la región de Andalucía y, bueno, es una de las zonas de las comunidades autónomas menos golpeadas. La más golpeada, sin duda, como conocéis todos, es la comunidad autónoma de Madrid, la parte de Castilla y León y la parte de Cataluña. En realidad, aquí en el sur, a pesar de ser una zona muy poblada y también con visitas de extranjeros durante todo el año, creo que hemos tenido suerte porque este tema, aparte de las medidas sanitarias que se tomen, pues hay mucho de casualidades y de efectos no controlables, y en ese marco nosotros podemos decir que estamos dentro de las zonas menos castigadas. Sin embargo, Málaga, como ciudad, es la más castigada de la comunidad autónoma andaluza. Nosotros estamos en torno a los 2.500 afectados, digamos, contagiados, 2.500 contagiados y ya en torno a los 230 fallecidos. ¿Cuántos habitantes tiene? Danilo, ¿cuántos habitantes tiene? Vale, Málaga tiene 470.000 habitantes y la ciudad de Málaga, es una gran ciudad. Y luego tenemos la provincia de Málaga, que está en 1.600.000 habitantes. Entonces, es una provincia y una zona con muchísimo movimiento. Aquí pueden moverse en torno a 20 millones de personas durante el año a nivel de turismo. Perfecto. Nos vamos a Italia, entonces, misma situación. Contanos, Claudio, ¿cómo está la situación hoy en día en tu región? ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad en donde estás viviendo, la región en donde estás habitando? Ok. La ciudad es una ciudad relativamente pequeña. Nuestra ciudad de Luino tiene 15.000 habitantes. La región, que tiene como capital Milán, Milán es la segunda ciudad más importante de Italia, así que tiene poco más de un millón y medio de habitantes. Solamente la ciudad. A diferencia de Danilo, lamentablemente acá estamos viviendo, es la zona más golpeada por el coronavirus. Hasta hace poco era la zona más golpeada del mundo. Actualmente fue superada por Estados Unidos y por la misma España, me parece, por cantidad de contagios. En este momento estamos viviendo, por suerte, todos los días, desde hace más de una semana, una disminución en la cantidad de contagiados y en la cantidad de personas que necesitan de terapia intensiva. Todos los días hay una disminución de estos números. Lamentablemente, por ahora, la cantidad de muertes en Italia sigue siendo alta, 500 personas más o menos todos los días, de las cuales la mitad es solamente en nuestra región de la Lombardía. O sea, la mitad de los contagiados, la mitad de las muertes, corresponde solamente a nuestra región. Tiempo de establecer la primera pausa de nuestro resumen semanal de noticias. Como siempre, les adelantamos que en el transcurso de las próximas horas, este resumen estará en la plataforma de YouTube, en el canal de YouTube de Canal 4. Por lo tanto, podrán acceder para ver una nota puntual o bien ver todo este programa que se emite los sábados. La pausa, la vuelta, continuamos con la entrega de hoy. D-Vox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina traspasar la pantalla. Si tu corazón se acelera con cada jugada. Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. Porque sos de los que siempre buscan más, en D-Vox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís D-Vox, elegís ver más. Continuamos con nuestro resumen de semana de noticias aquí en la programación de sábado de Videocable Chajarí. Y vamos a otra de las entrevistas que a través de la videollamada realizábamos. En este caso con protagonistas de nuestra ciudad. El padre Martín Bordet accedía a dialogar con nosotros una vez más para contarnos respecto al desarrollo de las actividades de la novena patronal de parroquia San José Obrero. El próximo 1 de mayo es el día de San José Obrero. Por lo tanto, esta semana se inició la novena patronal que tiene características diferentes por cuestiones de aislamiento social y demás. Hablábamos de este tema con el padre Martín. Esto sucedía el jueves. Buen día, José Lo. Buen día. Muy bien. Estamos acá nuevamente en estas situaciones hermosas porque son nuevas, inesperadas. Así que tuve que comenzar ayer la novena por, digamos, vía internet, llegando a las casas, a las familias, a los cielos de San José Obrero y de todo el mundo, digamos, parecería, a través de estos medios. Perfecto. Padre, ¿en qué horarios se están llevando a cabo las celebraciones? ¿Hay algunas actividades centrales para el próximo fin de semana? Este, no. Estamos celebrando a las 19 horas en la Santa Misa todos los días de la novena. Ajá. Y el primero de mayo, el primero de mayo vamos a realizar la misa a las 10 de la mañana. Ajá. También, este, sin público, digamos, porque hemos hablado, un saludo, ayer hablé equipo, así que mandó un saludo para todos los fieles, él tampoco puede, puede salir, este, está ya en el obispado. Y, bueno, mandó un saludo para todas las personas porque esto puede estar presente, digamos. Claro, ¿no va a poder estar presente, como ocurre cada tanto, digamos, en la fiesta patronal o los días previos a la fiesta patronal? Claro, claro, que siempre viene el día de la fiesta patronal. Ajá. Así que, ¿qué vamos a hacer? Lo que tuvimos, lo que tenemos sí en, diríamos, diríamos, para la novena, es la participación de cada capilla y cada grupo. Así que, ayer estuvo el Inmaculado Corazón de María, participando, tenemos la capilla San Benito y lo hacen a través de este medio, ¿no es cierto? A través de... Ah, todo a través de internet, digamos, todo a través de las nuevas tecnologías. Sí, a todos participan ellas, ¿no es cierto? Y con alguna persona que viene a, digamos, a participar en la lectura, en el guión de la misa. Bueno, una novena que queda para la historia, Martín, sin lugar a dudas, por las características. Bueno, ¿nunca se ha celebrado una novena patronal de San José Obrero o una novena patronal, en definitiva, en estas circunstancias y de esta manera? Claro. Así que mañana, mañana estará ya San Antonio, ¿no? Tercer día, el cuarto día estará, le haremos el sábado a las escuelas, especialmente las escuelas parroquias, Virgen Peregrina y San Antonio 40, la 40. El domingo estará el Movimiento Familiar Cristiano, pidiendo ya acá por cada intención, por, digamos, las familias. El sexto día, Villa San Francisco. Así que, también el séptimo día, la Pastoral de la Salud, pidiendo también por todas las familias que, digamos, que están trabajando especialmente, o están en estas situaciones, digamos, de salud. Sí. Perfecto. El octavo día, los grupos de las parroquias y así. Bien. Lo consulto, padre. Lo que también es habitual o parte del folclore de la fiesta patronal, el tema de beneficios y demás, este año, por las cuestiones vinculadas al aislamiento y que son de público conocimiento, seguramente van a quedar para más adelante. Sí, queda todo suspendido eso, así que no lo vamos a, no vamos a hacer ningún tipo de beneficio, sino que, este, también, no es cierto, estaremos, este, diríamos, este, suspendido todo lo que es la parte económica, intenciones y colectivas. También, o sea, algunas personas lo hacen personalmente o a través de la bancaria, pueden hacer así la colaboración voluntaria. Perfecto. ¿Quedará para el año que viene, si Dios quiere, el tradicional loco, el primero de mayo que organiza la gente de la comisión? No, será de hacerlo más adelante, en algún día frío, por ahí. Bueno, padre, le pido por último una reflexión a propósito, bueno, de la fiesta patronal que se está celebrando estas circunstancias. ¿Qué nos deja como reflexión, en todo caso, un San José Obrero o una novena de San José Obrero con esta contingencia que está ocurriendo, no solo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el país, sino en el mundo entero? Claro. Yo pienso que, digamos, esta situación está como para, como decíamos ayer, ¿no? María y José también tuvieron su pena, y bastante larga a veces, estuvieron solos como familia, aunque huir a Egipto. Y también, para el cristiano, el modo de aprender a amar, porque tiene que seguir amando, y a servir al hermano, pero ya en familia. Es descubrir, dejar amor al otro, el servicio al otro, sin escapar muchas veces a ciertas actividades que vamos escapando a los deberes fundamentales de nuestra vida. Es la familia, es el hermano que tengo al lado, el gano, digamos. Así que pidamos esta gracia de poder aprovechar también cuarentena, este coronavirus, donde se muestra que mi responsabilidad afecta al hermano directamente, directamente. Hoy lo vemos como directamente se, diríamos, yo no me cuido, estoy perjudicando o poniendo en peligro al hermano. Padre, muy amable, muchas gracias. Seguramente es previo a la fiesta, lo volveremos a molestar por esta modalidad que hemos implementado de videollamadas para las entrevistas. Bueno, mirá, acá tenemos un estudio de grabación, viste ya lo que es esto. Bueno, vamos acá en el salón, un salón que tenemos grande en casa. Ah, bien. Y bueno, ahí transmitimos desde esa parte. Perfecto. Muchas gracias, padre. Que tenga una buena jornada. Bueno, gracias, José López. Otra de las entrevistas de la semana la realizábamos con una señora que reside en Barrio Salto, pero que trabaja y asiste a chicos que concurren a un comedor ubicado en Barrio Chaco. Es un merendero, en realidad, que se ha transformado por, bueno, la situación actual en comedor. Sandra Ibarra, de ella estamos hablando, prepara viandas para que los chicos o los padres de los chicos que se encuentran en estado de relativa vulnerabilidad puedan tener un plato caliente para cenar. Han llegado a un número importante en estos días. Están ya entregando 100 raciones de comidas a los chicos del barrio Chaco que concurren a este merendero. Vamos a compartir lo que nos decía entonces Sandra Ibarra en una entrevista que realizábamos esta semana. Esto sucedía el miércoles. Sí, ayer, en el día de ayer, en el día de ayer hemos empezado con las viandas, bueno, hemos hecho 100 viandas, así que queremos agregar más porque son más familias, así que trabajando a full y para eso seguimos juntando alimentos. Bueno, Sandra... Fideos, arroz, puré de tomate, condimentos. Bien. Sandra, explíquenos, ustedes hasta la semana pasada cuántas viandas estaban sirviendo, en qué, bueno, qué comidas daban. Ahora también han aumentado a 100, nos decía, qué comidas están dando, almuerzo, cena, qué están sirviendo. Bueno, estamos tratando de dar de noche, porque de mediodía algunos tienen en las escuelas, van a restirar sus viandas, pero a la tarde, ya anochecita casi nadie tiene nada. Claro. Entonces tratamos de dar esa hora para que los niños se vayan con la panza llena a dormir, ¿no? Bueno, ¿y cuántas viandas estaban dando? Decía que a partir de esta semana han aumentado y están sirviendo ya 100 viandas, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros estábamos trabajando primeramente con las familias que no habían cobrado ningún bono, ninguna asignación, nada de eso, se le estaban llevando a las casas. Ahora ha presentado la necesidad que cada vez hay más, cuando empezamos a hacer la olla grande, entonces los papás son los encargados de ir a buscar la vianda de comida y la fruta para cada integrante de la familia, ¿no? Para que ellos tengan para comer en familia. Bien, ¿son chicos que pertenecen al barrio Chaco únicamente o hay chicos de otros barrios? No, tengo chicos que van al merendero del barrio Chaco, pero son del otro lado del cementerio también, de este lado del barrio Salto, detrás del puente, yendo a buscar la comida también. Bueno, Sandri, ¿cómo se las arregla para poder hacerle la comida? ¿Ha recibido colaboración? ¿Está recibiendo algún tipo de ayuda? Bueno, ¿de algún estamento del Estado, de los vecinos básicamente? Sí, gracias a Dios, bueno, por la nota que se dieron, hemos recibido alimentos, hemos recibido arroz, fideos, puré, tomate, hemos recibido verdura, que no hacía falta para hacer la comida, así que con eso hicimos ayer las 100 viandas y queremos seguir juntando, porque vamos haciendo las viandas y como va el tema se va acrecentando. Bueno, o sea que todo con la solidaridad de la gente, básicamente, se está pudiendo llevar a cabo esta... Todo con la solidaridad de la gente de Chacarito. Buenísimo, bueno, esto nos pone a prueba, nos desafía de alguna manera la pandemia a encontrar gente que pueda acompañarlos. Si hay gente que quiera acompañarlos justamente con donaciones, Sandra, ¿la siguen recibiendo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A qué lugar se tienen que dirigir? ¿A qué teléfono pueden llamar? Bueno, si alguno tiene la posibilidad de traerlo, lo estamos juntando en Almirante Brand 1048, el barrio Salto, en mi domicilio. Y si no, el que no tiene posibilidad y quiere donar, me puede mandar un WhatsApp al 3456-4569-38 y nosotros los vamos a buscar. Puse el permiso para buscar lo que donan. Ya sacamos nuestro permiso para poder circular a buscar las donaciones para los merenderos. Buenísimo. Entonces, Sandra, usted vive en el barrio Salto, pero el merendero funciona en el barrio Chaco, ¿verdad? En el barrio Chaco, sí. Bueno, y nos decía fuera de micrófono que existe la posibilidad por ahí de también hacer algo en su barrio, para ayudar también a los chicos, a las familias del barrio Salto. Sí, porque acá también estábamos dando la leche. También estábamos dando la leche y estábamos llevando cosas para los que realmente no tenían. Así que ahora tenemos el sentir también de hacer quizás semana por medio acá y allá. La siguiente entrevista es la continuidad de una nota que realizábamos con la doctora Fernanda La Loza, directora del Hospital Santa Rosa de la Ciudad de Chajarí, a propósito de un trabajo de monitoreo que está llevando a cabo el hospital, monitoreo telefónico, por denominarlo de alguna manera, a que esas personas que por razones laborales o particulares deben viajar temporariamente o por cuestión de horas a provincias en donde hay circulación viral. El Ministerio de Salud recomienda hacer un seguimiento de estas personas y aquí el hospital lo está llevando a cabo. Ya son alrededor de 27 personas que han sido monitoreadas telefónicamente por el Hospital Santa Rosa a raíz de haber viajado a algunas de estas provincias o ciudades de nuestro país. Sobre este particular hablaba con nosotros y nos contaba mayores precisiones la doctora Fernanda La Loza. Esto sucedía el viernes. No, nosotros, o sea, lo que se dice y lo que es, es que nosotros no podemos dejar de controlar ni estar atentos. Por eso mismo, yo creo que el clima está favoreciendo y estos controles que siguen haciendo con las personas también son los que debemos seguir haciendo. Y el hecho de la cuarentena, por eso, la falta de circulación, los cuidados que se están teniendo, los controles dos milarios y todo lo que estamos, digamos, haciendo tanto a nivel provincial como a nivel local y el clima, eso es lo que creemos que está favoreciendo a la no circulación viral en este momento. Cuando venga el frío y, digamos, en otras actividades, digamos, se puede esperar de que el virus comience a circular y detener, digamos, pacientes. Se está preparando, se sigue preparando, se está actuando de una forma como para tener todo organizado y sí contar con, ojalá que no, pero no podemos bajar la guardia en este momento en todo el mes de mayo, junio, julio y agosto. O sea, tienen cuatro meses de frío de los cuales nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera para tratar de que, si es que hay casos, digamos, de este virus, no sean tantos y que se pueda controlar la situación en caso de que suceda. No podemos decir que no va a haber. Bueno, en las últimas horas se conocieron declaraciones suyas en el sentido de recomendar que se avance en la obligatoriedad del uso del barbijo. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Esto básicamente en qué se fundamenta? ¿Es una opinión o más? Bueno, en realidad, en realidad, si dije barbijo, en realidad es tapabocas porque son de fabricación vacina. Bueno, desde el Ministerio de Salud, o sea, hay recomendaciones que son a los pacientes, digamos, que están enfermos, que tienen alguna patología, que concurren a lugares cerrados y que tengan cierta clínica de tos y estornudo. Esto nos ha bajado el Ministerio de Salud y es con los que nos tenemos que manejar, digamos, nosotros como institución, y yo es lo que tengo que decir, por ahí la PAMérica dentro de los hospitales pensamos quizás un poquito distinto con respecto a nuestra visita a nuestro hospital, que es lo que nosotros vamos a implementar desde que los médicos todos usemos el barbijo y que la persona que ingresa también utilice barbijo. Bien. O sea, tapabocas. En realidad, tapabocas, ¿por qué? Porque es de fabricación casera. Por ahí yo dije barbijo, que es de origen, digamos, más de uso médico. Exacto. El tapabocas es el que la persona fabrica en su domicilio. Exacto. Doctor, ¿y qué le parece? En la ciudad, usted habla de las personas que ingresen en el hospital, pero en la ciudad, ¿es recomendable que a esta altura ya la gente lo use con más frecuencia, que se desplace por la vía pública que en los comercios? Es que yo creo que lo que se está esperando es que hayan casos para dar el sí dentro de la ciudad, pienso yo que es eso, pero desde mi punto de vista, si yo voy a un lugar donde yo voy a tener contactos con una persona, es conveniente que se utilice el barbijo. Desde mi punto de vista personal, sí. Por más que no tenga tos y por más que no tenga ninguna clínica respiratoria, yo daría el ok para el sí. Perfecto, se entiende claramente. Doctora, ¿algunas otras recomendaciones para la gente que viaja a lugares en donde hay circulación viral? ¿Qué se le dice, digamos, a gente que va ocasionalmente a hacer un trámite o bien regresa de haber estado por algunos días en alguno de estos lugares en donde ya se ha comprobado que hay circulación viral y viene a la ciudad? ¿Qué se le recomienda? Sí. Nosotros, justamente, a la reunión que convoqué a los intendentes, fue muy contundente el pedido que le hicimos, que es de control en el arco de entrada. La gente que ingresa, porque viene de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, de otro lugar de las provincias donde sí hay circulación de virus, o sea, donde el virus está, inclusive, de algún lugar de nuestra provincia donde circuló el virus, que se controle desde el ingreso hasta su estadía dentro de la ciudad. El ingreso debe estar a cargo del personal, por supuesto, que ponga la municipalidad con nombre, el apellido con todos los datos y nosotros a partir de ahí seguiríamos, cuando digamos que nos pasen estos datos, seguiríamos el control en forma técnica de cómo está esa persona. ¿Está? ¿Y qué es lo que debe hacer que es importantísima? Esta persona que ingresa a nuestra localidad debe estar aislada como mínimo 14 días. ¿Qué significa este aislamiento? El no contacto con otras personas. No es que no pueda hablar, sino el contacto de mantenerse a dos metros de distancia como mínimo de estas personas, que no toquen todos los objetos o todos los utensilios que la otra persona o el conviviente tienen, que no los compartan, que se ponga un barbijo cuando ingresa a su domicilio, digamos cuando ingresa a su domicilio que tenga barbijo, que tenga lavandina en todo lo que es, digamos, mesa o todo, utilicen mucho la lavandina y que no se acerquen, que mantengan las distancias de persona a persona. Eso debe cumplirlo toda persona que venga de otra localidad. Y no tenemos que dejar a libertades, digamos, de que sigan haciendo vida normal dentro de su domicilio. Y que cualquier duda nos llame 15, 45, 45, 54, que ahí es el personal que lo va a asesorar de todo lo que debemos hacer en caso de que nos vengamos de un lugar donde existe la circulación viral. Teniendo estos cuidados, nosotros podemos terminar un invierno que va a ser distinto, pero con estas recomendaciones podemos, digamos, tener mayor control de las virosis o de este virus, en realidad, dentro de la localidad. En el marco de, bueno, los inconvenientes que genera la pandemia del COVID aquí en la ciudad de Chajarí, los talleres que generalmente para esta época del año llevan a cabo desde el área de cultura, desde la dirección de cultura, no han comenzado. Por lo tanto, se han puesto en marcha algunas actividades paralelas, alternativas, que Cultura promociona y la lleva adelante a través de su plataforma de Facebook. Nosotros, enterados de este tema, entrevistábamos a la titular de Cultura Municipal, la profesora Gisela Roque, sobre el inicio de estas actividades vía Facebook, nos contaba más detalles en una entrevista. Esto sucedía el martes. Sí, esto creo que es un cambio importante, sobre todo lo que es la cultura, porque nosotros continuamente estamos generando eventos. Entonces, es un cambio importante, creo que para todo lo que es la ciudad, trabajar con la tecnología cuando no lo estamos. Pero aún no tenemos los talleres activos, no se han tomado decisiones en cuanto a lo que es el gobierno y la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión, que nos permita empezar a realizar talleres. Nosotros estamos realizando ahora actividades en todo lo que es con gente de Chajarí, talentos de Chajarí, que quieren mostrar sus actividades, que quieren mostrar su arte, pero es simplemente eso. No estamos teniendo talleres en cuanto pueda haber un contexto o pueda haber un programa de actividades y que los talleristas tengan que ser pagos, por decirte así. Bien, en principio, ¿en qué consisten estas actividades? ¿En qué consisten, Gisera? ¿Y qué días se llevan a cabo? ¿En qué horarios? ¿Por qué vías ustedes se están difundiendo? Sí, lo estamos haciendo por la página Facebook Cultura Chajarí, todos los martes y jueves a las 17 horas y se empezó la semana pasada. Realizamos actividades en cuanto a lo que fue canto y pintura. Y esta semana vamos a estar realizando todo lo que son actividades tradicionales típicas de nuestra ciudad, con profesores que también trabajan en nuestros talleres. Y están realizando desde ya hace unos días actividades para ofrecer hoy, que sería nuestro primer día, lo que es martes, a las 17 horas. Eso tiene una duración de 40 minutos. Y digamos, para ser un poco más específico, no se tratan de talleres o de clases, sino más bien de, bueno, muestras de lo que hacen quienes por ahí eventualmente van a estar al frente de las mismas. Exactamente, sí, sí, sí. Todo con gente de cultura o con gente que también quiera y quiera ofrecer su trabajo o todo lo que son sus actividades, también son bienvenidos, lo pueden realizar. Y lo que queremos es que los chicos, en cuanto a adolescentes, adultos, estén contenidos 40 minutos y que sea desde nuestro lugar, desde el Centro Cultural, porque lo estamos realizando todos desde el auditorio, hasta nuevo aviso que se puedan ver de qué manera seguir con todo este problema, ¿no es cierto? Porque, o sea, fue un cambio importante, creo que es algo, como te dije al principio, es, claro, es amigarse con la tecnología, es comenzar a trabajar con algo nuevo que a lo mejor no lo tenemos y reinventarnos continuamente. Exactamente. Gisela, ¿existe la posibilidad más adelante, en tanto y en cuanto vayan afinando, por decirlo de alguna manera, este sistema de difusión y, bueno, de expansión de las actividades culturales, de desarrollar los talleres a través de esta vía? Sí, vamos a ver la posibilidad, pero todavía no tenemos, no hemos tenido reunión en nuestra área, que depende lo que es nuestra secretaria, Silvio Ruzola, para saber cuáles van a ser las actividades que van a seguir en cuanto a lo que es talleres online. Te cuento que todas las áreas están trabajando, deportes, educación, todos estamos trabajando y mechando, por decirlo así, diferentes actividades para tener contención en las casas. Porque también hay que ver de qué manera poder realizarlo, porque también puede llevar una desmotivación de lo que es los chicos, ya que no tienen horario de ir a la escuela, han perdido su orden en cuanto a lo que es su vida diaria. Entonces, claro, lo estamos organizando de la mejor manera posible, pero aún no tuvimos una reunión para poder tratar este tema, porque estamos colaborando con todas las áreas, en el arco de entrada, en los bancos, en lo que son los kioscos que en cuanto hacen todo lo que es pago online. Entonces, todavía no hemos tenido una reunión para poder aclarar este punto y cómo se va a seguir. Bueno, Gisela, por lo pronto recuérdenos entonces, a partir de hoy, a través de la página del Facebook de Cultura Chajarí, la gente va a poder comenzar a compartir estos segmentos culturales que serán dictados o serán expuestos por gente de la cultura y del arte de nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Son actividades que iniciamos la semana pasada, así que vamos a estar esta semana, martes y jueves, a las 17 horas. Esta semana va a ser todo más tradicional, danza, canto, todo lo que van a ser instrumentos. Y en este caso, que va a estar en vivo el ballet Joajú, ellos lo vamos a retransmitir con Mocoretá, Santa Ana y Villa del Rosario. Pedimos autorización para que esto se difunda en otras ciudades vecinas y se pueda, después de otra manera, que ellos también nos puedan traer sus materiales para que cada gente, o sea, la ciudad, las familias, puedan ver cómo se trabaja en cada ciudad. Decíamos que esta semana, gracias a los recursos que nos aporta la tecnología, aquí en Canal 4, en Noticias 4, implementamos la modalidad de llevar a cabo, de manera simultánea, entrevistas con dos, bueno, personas. Nos ha salido, a nuestro entender, muy bien, desde el punto de vista técnico. Lo comenzábamos a este mecanismo nuevo, el lunes, entrevistando a una persona que se encontraba en Málaga, en España, y otra que se encontraba en Luino, en Italia. Gente de la ciudad de Chajarí, chajarienses que están, bueno, por razones profesionales, razones familiares, residiendo en España y en Italia. Y a raíz de la pandemia del COVID, nos pareció interesante ir en busca de su opinión, gente con conocimientos y con información, que nos puso al tanto, básicamente, lo que estaba ocurriendo en esos países de Europa. Estamos haciendo referencia a Danilo Farneda, residente en Málaga, chajariense que reside en Málaga, y Claudio Precaro, un conocido ya para nosotros que reside en Luino, en Italia. Ambos dialogaban con nosotros vía videollamadas y nos contaban justamente la realidad que se vive en estos países europeos que están seriamente comprometidos con la pandemia del COVID-19. Esto sucedía el lunes. La respuesta de la gente, de los ciudadanos, es muy variada. La realidad es esta. Existen ciudades que uno sale, por ejemplo, como me tocó ayer, por segunda vez en un mes y medio, fui a hacer las compras en el supermercado y me encontré con una ciudad realmente vacía. Donde acá, en esta ciudad, se puede decir que la gente ha cumplido completamente o está cumpliendo en gran medida con las restricciones y con los límites que impuso el gobierno. Después, en televisión, uno se entera que esta respuesta no es uniforme en todo el país, lamentablemente. Lo que decía antes Danilo es una realidad que golpea también en Italia, que un poco la desinformación, un poco el creerse que era una cosa que no llegaba nunca, que estaba lejos, nos llevó quizás a reaccionar en un modo tardío. Y en este momento, la gente está haciendo, está respondiendo en mejor medida, lamentablemente basándose en los números que vemos todos los días en la televisión. La cantidad de muertes es impresionante y esto es imposible no considerarlo cuando uno, en el comportamiento de la gente. Exactamente. Danilo, ¿y cuál es el caso de Málaga en cuanto a confinamiento, cumplimiento? Bueno, nuestro confinamiento, pues llevamos, estamos entrando en el mes y medio, en la sexta semana de confinamiento. El nivel de cumplimiento es muy elevado, el respeto al confinamiento es elevadísimo, las excepciones son eso, son excepciones, siempre las hay. Y de todas maneras, aquí en Málaga, el dato más ilustrativo es que hemos bajado el 90% la circulación del tráfico y ese 10% restante son las fuerzas de seguridad, el tema de la medicina, ambulancias, el tema de transporte de mercancías, sobre todo de comestibles, ya que está en mínimos el movimiento a nivel de la ciudad. Yo creo que siendo una ciudad bastante polícroma en cuanto a culturas y demás, yo pensé que esto iba a ser un caos, pero no, la verdad que estoy gratamente sorprendido, la gente lo ha asumido con mucha responsabilidad. Perfecto. Misma pregunta para ambos. ¿Qué se habla? Estamos a 20 de abril. ¿Para cuándo se piensa volver a la normalidad? ¿Se habla de esto? ¿El contexto de la pandemia no da como para pensar para cuándo se podría llegar a retomar la vida normal, no sé, en Italia, en España? Claudio. En nuestro caso hay una fecha que se está evaluando, que se está evaluando, la parte del viernes, que es el 4 de mayo. Piensan y dicen que antes del 4 de mayo no se abrirían las obras, los negocios, en manera general. Pequeñas aperturas de las cosas más esenciales, seguramente, pero no en modo masivo. Algunos políticos de gobierno apuestan diciendo que la apertura se vive a mitad de mayo, dado que no se dan todavía las condiciones para hacer una apertura cuando no hay garancias, no hay seguridad de que no sea contraproducente abrir para tener una cantidad de contagiados mayor. Perfecto. Se entiende. Danilo, en el caso de Málaga, de España, en definitiva, ¿para cuándo se avisó? Era un panorama diferente al que hoy estamos viviendo. Más o menos es la misma teoría, porque Italia nos lleva un par de semanas de experiencia por delante a España, y más o menos estamos todos hablando en términos similares. Aquí la palabra clave en estos últimos días es la desescalada, cómo ir poco a poco volviendo a la normalidad. Hay un tema de equilibrios difíciles entre cuidarnos para no expandir el virus y no matar a la gente por un descalabro absoluto a nivel de economía. Entonces, ese es el tema. Se está hablando a nivel también de la salud mental y sobre todo de los niños que puedan salir de casa ya después de seis semanas dentro. Y bueno, para eso se ha dado una fecha. Ayer se dio la fecha del 27 de abril para comenzar gradualmente a sacar a los niños, a dar un paseíto por la calle con algún papá, dar una vueltecilla. Y eso es a nivel básicamente psicológico, conductual, para proteger también la salud psíquica, psicológica de la población, especialmente de la población infantil. En cuanto a fechas ya más definitivas, todas ellas son provisorias. Y todas ellas corren el mismo riesgo. Y es que no sabemos cuál va a ser el comportamiento del coronavirus y si ante la desescalada va a haber un rebrote y habrá que dar pasos para atrás. Entonces, también se habla de a ver si van a haber dos pasitos para adelante y uno para atrás, otros dos para adelante y otro para atrás. Entonces, todo esto está fundado en que desconocemos el comportamiento del virus. Lo desconocemos totalmente. Entonces, todo lo que se está haciendo ahora a nivel de tratamientos y demás es una medicina objetiva, pero de carácter probabilístico. A ver si esto funciona, probamos. Entonces, la cosa es complicada. Es tiempo de establecer la última pausa de nuestro resumen semanal de noticias aquí en la promoción de Videocable Chajarí Canal 4. Nos esperan a la vuelta y la pausa. Tramo final para el encuentro de hoy. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia. Si sentís la adrenalina traspasar la pantalla. Si tu corazón se acelera con cada jugada. Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. Porque sos de los que siempre buscan más. En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox. Elegís ver más. Regresamos de la pausa. Continuamos con nuestro resumen semanal de noticias en la promoción de sábado de Videocable Chajarí. Y vamos a comenzar este último tramo con una entrevista que realizábamos vía videollamadas con una propietaria de agencia de tómbola de la ciudad de Chajarí que están solicitando a las autoridades pertinentes la reapertura de las actividades. Cierto, es que viven, como muchos, una realidad compleja con actividades suspendidas. A ellos se les suma el hecho de por ahí tener empleados en relación de dependencia, tener que pagar alquiler y ser el sustento de muchas de las personas que están a cargo de estas agencias. Por lo tanto, han encomendado algunas gestiones para poder lograr en el marco de una próxima flexibilización que se va a dar a la cuarentena la apertura de estos locales. Silvia Duarte, referente del sector, hablaba con nosotros vía videollamadas y nos contaba más detalles. Esto sucedía el lunes. Bueno, mirá, yo te voy a hablar, sí, en realidad de los agencieros de la zona, ya sea que comprende San Jaime, Villa, Conquistadores, bueno, en Chajarí. Pero en realidad es toda la provincia, ¿no? Estamos sin trabajar hace desde el 20 de marzo, o sea que ya hace un mes hay muchos agencieros que el único sustento de vida que tienen es la agencia, muchos que tienen empleados. No tenemos respuesta del IAFA, no tenemos respuesta de nadie, no hay estimativamente fecha de apertura de la agencia. La última noticia que tuvimos del IAFA fue nada más que como ayuda nos ofrecían un crédito al 39% anual que nos otorgaba el Banco Entre Ríos, por medio del Banco Entre Ríos, pero otra ayuda, otras respuestas no hemos tenido. O sea que nos juntamos los agencieros, en este momento te estoy hablando de la zona, para hacer una nota, mandar por medio de Elena y Dal Molín, que llegue al gobernador o a quien corresponda, para que nos den una respuesta. Lo que nosotros pedimos, aunque sea, es poder trabajar. Si bien no nos pueden otorgar otra ayuda, siendo que el IAFA es uno de los entes recaudadores más grandes que tiene la provincia, ¿no? Y ayuda a todos, ya sea clubes, escuelas, hospitales, y también sale parte para las jubilaciones o lo que sea del IAFA, pero otras ayudas evidentemente no nos dieron, no nos dan expectativas de apertura, así que bueno, estamos haciendo una movida, a ver si podemos, lo único que queremos es trabajar, trabajar porque no tenemos. Si no recaudamos, nosotros no. Exacto, Silvia, no es que se pretenda subsidios, no es que se pretenda algún aporte especial, ni tampoco créditos como le han ofrecido, sino lo que quieren es poder desarrollar la actividad de manera normal. Exactamente, poder desarrollar la actividad de manera normal, de manera normal, ya que, o sea, si por supuesto recibimos una ayuda, nos vendría re bien, porque tenemos alquileres, los gastos siguen, digamos. Pero lo que pedimos es trabajar, trabajar. Sabemos que las agencias, si bien pueden entrar con las medidas, los recaudos necesarios, por la situación conocida por todo, pero si bien la agencia no es un lugar donde entren, donde van a entrar cinco personas, es muy raro que haya cinco personas a la vez. Pero bueno, poder trabajar y poder seguir viviendo, porque ya nosotros vivimos de una comisión que nos deja al IAFA por día, y es eso nuestra entrada que tenemos por día, digamos. No hay otra, no hay otra. Y ustedes pueden manejar el aislamiento, digamos, en el sentido de por ahí poner, como hay comercios que ponen carteles y solamente admiten dos o tres personas y después el resto puede estar esperando. Totalmente, 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 manejarnos con carteles. Muchos colegas ya han hecho, porque teníamos la esperanza de que puedan abrir entre unos días, poner también un aislamiento así con un vidrio en el mostrador, cosa de que hay muchos locales que ya lo hicieron. O sea, que muchos agencieros incluso han hecho con mucho esfuerzo ese gasto, o sea, pero para bien de tanto cuidarnos nosotros como cuidar a la persona que viene a jugar. También lo han hecho ya, con la esperanza de que nos abran, pero hasta ahora no tenemos, directamente desde IAFA no tenemos respuesta. Solamente la del crédito nos han dado la ayuda esa. Que es ilógico también, porque si vos no estás trabajando, por más que nos hayan dado dos o tres meses de gracia, si no estás trabajando, no podés afrontar un crédito. También es medio ilógico, digamos. ¿Sería endeudarse a futuro, a sabienda de que por ahí la situación, una vez que pase esto, tampoco va a estar tan tranquila como para pensar en tener que pagar el crédito? Exactamente, porque tenemos muchos gastos. De mi lado, por ejemplo, alquiler. Bueno, si bien no nos consideran tampoco como pymes, sino como grandes empresas, no tenemos tan pocos beneficios que tienen muchas pymes, por ejemplo, que creo que le entran en la parte de servicios, de luz, gas, de otras, que tengo poco conocimiento, pero creo que es así. Nosotros estamos considerados como grandes empresas, que si bien, si vos lo ves de otro lado, somos empleados del IAFA, en mayoría de la parte, porque dependemos de ellos. Bueno, Silvia, ¿y qué saben de otras localidades, de otras ciudades? Colegas suyos, ¿están realizando la misma movida también? Están, están, sabemos que estamos en contacto por ahí con correos o grupos de WhatsApp, que están haciendo la misma movida, tratando de, lo único que pedimos, no nos quejamos ni nada, lo único que pedimos es poder trabajar, poder trabajar. Bueno. Así que tenemos conocimientos que sí, que también por medio de notas o todo lo que esté en el alcance de ellos, también están haciendo una movida. Por último, además, uno imagina que con estos recursos tecnológicos hoy existentes, si por ahí el problema es la realización de los sorteos, se podría, bueno, a través de algún sistema, algún mecanismo, poder realizar los sorteos sin tener que, bueno, que necesitar que mucha gente presencie o participe de los mismos. Yo creo que sí, que podrían, podrían manejarlo sin implicar y la salud de las personas que están trabajando se podría, yo creo que se podría arreglar, porque si bien se dice, es desconocido esto, ¿no?, pero si bien se dice que va para largo, yo creo que por ahí habría que buscarle alguna solución para que los agencieros podrían empezar con su actividad. Pero bueno, sí, yo creo que sí, que eso se lo puede solucionar, como en todos los casos que están haciendo, ¿no? Perfecto. Seguimos con otra de las entrevistas que teníamos oportunidad de realizar en el transcurso de esta semana, nos venimos más bien para el fin de semana, porque accedíamos a la posibilidad de entrevistar a una médica residente en la República Vecina de Chile. Chile está viviendo también, al igual que nuestro país y que el mundo entero, la pandemia del coronavirus, claro que por ahí los indicadores son diferentes, quizás a los que hay en nuestro país, a través de un trabajo desde salud pública que se ha podido llevar a cabo en el transcurso de estos tiempos, con, bueno, muchos testeos y demás. La doctora Loreto, médica de Santiago de Chile, charlaba con nosotros al respecto y nos brindaba mayores precisiones de la pandemia en ese país. Esto sucedía el viernes. Hola, buen día, muchas gracias por invitarme a la entrevista. Bueno, perfecto. Doctora, básicamente lo que andamos nosotros en estas entrevistas queriendo conocer es realidades en otros países. Y, bueno, queremos saber básicamente en cuanto a la pandemia del COVID-19, cuál es la situación que hoy está viviendo Chile, usted dónde reside, en qué lugar de Chile. Yo, bueno, yo vivo en Santiago, en la región metropolitana, bueno, principalmente yo me muevo cerca de las regiones que están en este momento con mayor brote, o que tuvo en su momento mayor brote. Perfecto. Nosotros acá le podríamos decir como en Capital Federal, la región metropolitana de Chile. Bueno, ¿y cuál es la situación actual de la pandemia en Chile? Vemos algunos números que hablan de una cantidad importante de casos confirmados, hay una diferencia muy, digamos, muy amplia respecto a los números sobre lo que se exhibe en nuestro país. Chile anda en el orden de los 11.800 contagiados, Argentina en el orden de los 3.400. ¿Qué razones, qué explicaciones tienen ustedes desde la perspectiva chilena respecto de esto? El gobierno y principalmente el Ministerio de Salud tomó una estrategia de alta, de detectar lo más que se pueda los pacientes COVID, porque el fin que ellos querían en algún momento lograr era que al tener más detectados y al tener un seguimiento de los pacientes detectados que puedan posiblemente agravarse, querían darle la posibilidad, la amplia posibilidad de que fueran tratados y si que caían en ventilación mecánica pudieran tener acceso a esta. Entonces se hizo como un programa paralelo en el que había una alta tasa de detección del virus y otro programa en donde lo que intentaron hacer fue aumentar el número de ventiladores mecánicos que se tenían en Chile para ampliarlo a lo largo de todo, porque nuestro país es angosto y muy largo. Entonces querían que estuviera de norte a sur lo más posible y que la cantidad de ventiladores mecánicos en cada región fuera lo más amplia posible. Entonces al tener esta alta detección también iban a tener supuestamente un alto, que al menos se ha cumplido en ciertos aspectos, un alto seguimiento de los pacientes que eran en riesgo. Por eso que cada paciente está seguido por las entidades de salud. Bien, ¿y cómo es el monitoreo y el control? ¿Tienen testeos? ¿La gran mayoría de la población ha pasado por estos testeos? Mirá, tenemos que recordar cosas básicas. Primero que existen dos maneras de testear el virus. Uno es por medio de la famosa PCR que es cadena polimerasa, que es el que detecta la presencia del virus cuando uno lo suele realizar cuando ya el paciente tiene síntomas. Pero tenemos otro, que es el testeo rápido, que es este testeo que se suele dar en los pacientes que ya tienen anticuerpos. El gran problema que se había generado inicialmente es que el testeo rápido podía salir negativo porque precisamente no tenía la presencia del anticuerpo, porque podía tener el virus pero no haberlo realizado. Pero también por otra parte dentro de las familias del coronavirus hay algunos que de alguna manera sí coinciden, por la diferencia que no dan una enfermedad tan grave como el COVID-19, sino que es una enfermedad más leve y podía dar positivo sin tener el COVID-19, que es el que está generando la pandemia actual. Una vez explicado esto, podemos entender que el gobierno inicialmente decidió hacer un testeo con PCR solamente para los pacientes sintomáticos. Estos son los pacientes con fiebre, con dolor de garganta, todo malestar general. De esta manera mantenía un registro y según la entidad de salud a la que asistía, fuera pública o privada, se le daría un seguimiento para la estrategia que se quiera aplicar actualmente en el Ministerio de Salud. Es hacer un programa masivo de testeo para los pacientes que puedan tener anticuerpos con el fin de que como están tratando de retomar a esta nueva normalidad a la que le han llamado, que ahora también se le ha puesto el nombre de un retorno seguro a tanto a las actividades laborales como también a las actividades normales de la vida diaria, han querido detectar un testeo masivo para ver qué pacientes quizás ya pasaron por la enfermedad pero fueron asintomáticos. Entonces, estas estrategias lo que han querido hacer básicamente es no solamente detectar a los pacientes que puedan tener riesgo de llegar a la forma grave de la enfermedad, sino que también ver quiénes tuvieron la enfermedad pero fueron absolutamente asintomáticos. Bueno, y en este contexto, ¿cuántos casos o cómo viene la situación de casos confirmados y de muertes por coronavirus en el país? La verdad que igual tenemos números, bueno, bastante altos, tenemos según el registro de ayer porque se supone que ahora a las 11 del día iba a venir el registro porque hay un registro público diario al cual toda la población tiene acceso. Actualmente estamos en 1812 con casos activos, esto significa que todavía permanecen sintomáticos y también no solamente porque permanecen sintomáticos sino que porque también tienen el riesgo de contaminar a otros. Se estima que más o menos son de 20 días o puede ser más según cuánto duren los síntomas también que la persona tiene la probabilidad de contagiar a otra persona. Y tenemos 168 fallecidos, lo cual la mayoría de lo que ha manifestado la entidad pública ha sido pacientes que han tenido muchas patologías asociadas. Lo que pasa es que ahí también hay otra estrategia que yo al menos desde el centro hospitalario del que yo trabajo ha tenido muy buenos resultados. Se ha hecho una división de las entidades sanitarias en las que se han dividido los hospitales, los consultorios, los servicios de salud público, en donde hay entradas separadas. Una entrada donde solamente se atienden pacientes con enfermedades respiratorias y otra donde se atienden los de las otras patologías. Por ejemplo, las personas que tienen dolor abdominal, las personas que han tenido alguna fractura por alguna caída o cualquier otra patología están separadas. Entonces, ¿esto qué ha permitido? Que la población ha respondido bastante bien a estas medidas, yendo a consultar solamente los casos extremadamente necesarios, pero sobre todo porque esta separación ha permitido que no se colapse. Entonces, hasta el momento, considerando que hay una alta detección, no ha logrado colapsar debido a que ha habido una organización que, de alguna manera, nadie sabe cómo organizarse, pero que de alguna manera quedó de esta manera y no ha permitido que haya el colapso. Ahora, esto es en este momento en el que todavía no estamos llegando a la parte más dura del invierno y tanto para Argentina como para Chile, el invierno es una etapa muy dura debido a nuestra localización geográfica, en donde las enfermedades respiratorias de por sí aumentan en esta época. Doctora, y en lo que hace fuera del ámbito hospitalario, ¿cómo está el país, digamos? ¿Está en aislamiento social? ¿La gente lleva a cabo actividades normales? ¿Están obligados a usar el tapabocas? El tapabocas o la mascarilla es de uso obligatorio en sectores públicos e incluso también, aunque uno esté manejando su auto, también a veces se solicita que uno lo tenga puesto para tratar de no, si es que uno tuviese el virus, no dejar un rastro como en el auto y después uno, al tocar las superficies, traspasarlos a otras, porque no siempre se tiene un acceso directo o inmediato a lavarse las manos, a jabón o alcohol gel. Pero la organización actual es que en el país hay sectores en los que hay cuarentena completa y sectores donde no hay cuarentena completa, pero sí en todo el país hay toque de queda a partir de las 10 de la noche. Esto que es lo que ha permitido que en las zonas donde hay mayor contagio, por ejemplo en algún momento fue la comuna de las Condes, lo que se hizo fue hacer una cuarentena completa, casi de tres semanas, en las que el nivel de contagios disminuyó casi a tener uno a siete contagios diarios, lo cual es un control bastante seguro. Pero para responder concretamente a tu pregunta, hay sectores en los que hay cuarentena completa y sectores en los que no. La movilidad que uno puede ver en la región metropolitana, que es como lo que tú decías, equivalente a la capital federal, es bastante disminuida, es bastante disminuida, pero aún así uno ve actividad de por lo menos lo que es todas las actividades básicas y se retomaron algunas construcciones de hace una semana aproximadamente. Bueno, nueva llegada de vacunas en el marco de la campaña nacional de vacunación antigripal del PAMI. Son pocas las vacunas que llegan, a través de farmacias se canaliza esta campaña y por lo tanto algunos abuelos se quedan sin poder acceder a la vacunación antigripal. Enteramos nosotros que en el transcurso de esta semana habían llegado las nuevas partidas de vacunas antigripal. Entrevistábamos a uno de los referentes del sector de propietarios de farmacias de nuestra ciudad, como es el caso del farmacéutico José Eduardo Berta. Se prestaba a dialogar José Eduardo con nosotros y nos contaba más detalles al respecto. Esto sucedía el miércoles. Hoy, en la partida de medicamentos de hoy, llegaron las vacunas de PAMI antiripal. Llegaron pocas dosis y estamos limitados en cuanto a respetar el cronograma. O sea que hoy y mañana solamente, solamente el sistema valida la vacunación a afiliados de PAMI que terminan su documento en el número 7, hoy y mañana. Únicamente entonces hoy los abuelos afiliados a PAMI que tienen documentos terminados en 7. Después, ¿cómo continúa José Eduardo? El número 8, terminación en 8, el viernes y el lunes y después martes y miércoles la terminación 9. Después tenemos que recibir instrucciones de PAMI, cómo sigue la vacunación, pero no tengo idea, eso justamente tiene que preguntar en PAMI. Bueno, perfecto. ¿Esto se ajusta a esto? ¿No se ayorna, digamos, como venía sucediendo cuando comenzó la vacunación, de que de repente se vacunaba independientemente de la numeración del documento, José Eduardo? Sí, ahora, respetar porque no puedo validar la vacunación online en el sistema si no es ni corresponde al número de documento de ese día. Perfecto. Bueno, en principio recordar entonces a los afiliados que la vacuna se aplica en la misma farmacia donde se vende, la misma. Sí, nos recomendó PAMI que la vacuna no tiene que salir de la farmacia, eso es importante, porque justamente PAMI le paga al farmacéutico lo que es la colocación, el servicio de colocación. Exacto. Entonces no tiene por qué salir de la farmacia. ¿No puede venir un tercero a retirar un pariente, un familiar del afiliado a PAMI a retirar la vacuna para vacunarlo en su domicilio? No, no, porque en todo caso la colocación tendría que estar a cargo de otra persona que no sea el farmacéutico o farmacéutica. Bueno, perfecto. José Eduardo, y no sé, ¿hay algún número de dosis que han llegado? ¿Está en conocimiento de cuántas farmacias en Chajarí están adheridas a este sistema? Digamos, ¿han firmado convenio con PAMI, son todas, son algunas? No, no, somos las mismas, solamente las vacunas son pocas para la demanda que hay. Es más, yo no sé si me va a alcanzar para justamente terminar el cronograma de las terminaciones de... Eso, la respuesta solamente tiene PAMI. Yo no tengo ninguna respuesta para dar. Bueno, perfecto. O sea que en principio alcanzarían para vacunar siete hoy, ocho mañana y nueve el viernes. Si no hay... No, depende. Depende de la cantidad de afiliados que se acercan con esa terminación. Claro, perfecto. Y para más adelante habrá que recurrir a las autoridades del PAMI para saber cómo continúa, cómo se retoma, porque ahí han quedado seguramente abuelos con documentación terminada en uno, dos, tres, cuatro, bueno, hasta el seis. Sí. Y deben estar esperando novedades. Exactamente. Yo les digo, llamen a la línea que se llama PAMI Escucha, que es el número 138, o si no, el 0800-222, o sea, 222-7264. En la página de PAMI está ese número. Tienen que llamar cualquier duda, ahí le contestan. Perfecto. José Eduardo, independientemente de estas vacunas específicas para afiliados a PAMI, su farmacia, la farmacia de Chajarí, ¿está en conocimiento si disponen de vacunas antigripales? Otra de las entrevistas que realizábamos a través de la metodología de la modalidad de videollamadas era con una compañera de trabajo, en realidad periodista de la casa, trabaja en el digital de Chajarí al día, la periodista Roxana Marchesi, que nos ponía en este caso en conocimiento de recientes resoluciones que ha tomado la justicia aquí en la ciudad de Chajarí, los tribunales locales, respecto a una causa que viene ya de hace algún par de años atrás y que está relacionada a la venta de terrenos en el complejo Parque Termal de la ciudad de Chajarí. Esto está relacionado con algunos funcionarios de la gestión de José Luis Panoso, cuando estuvo al frente del Ejecutivo Municipal. Hubo recientes decisiones que ha tomado la justicia en torno a esta causa y para conocer mayores detalles nosotros accedíamos a una periodista de nuestra casa que estaba interiorizada de esta cuestión y nos brindaba mayores precisiones en un informe que realizábamos vía videollamadas y que compartíamos aquí en Noticias 4 también. Esto sucedía el viernes. Sí, la resolución es de fecha 23 de abril, es decir, estamos hablando de ayer precisamente, José Luis Panoso. Tiene que ver con el juzgado civil y comercial número 2 de Chajarí, a cargo del doctor Mariano Velasco, que resolvió, bueno, admitir la acción que habían promovido oportunamente concejales de nuestra localidad y declarar la inconstitucionalidad, y es que implica la nulidad también de un artículo particular de ese decreto en cuestión, al que hacías mención, que tiene que ver con la venta de terrenos en el predio termal. Bueno, es importante hacer una aclaración. Esta es una causa, la causa civil. Después, en todo caso, al final mencionamos que también hay una instancia penal, que es otra cuestión, ¿no? Esta es la cuestión, básicamente, administrativa, para ver la legalidad del acto de venta de terrenos. Exactamente, del acto que llevó adelante en ese momento el Ejecutivo Municipal. Se habla de un decreto concreto, bueno, es un dato, el decreto en cuestión que tiene que ver justamente con esto, que es el 688 del año 2013. También recordar que en ese momento quienes interpusieron esta acción civil fueron concejales. Los radicales, por un lado, estamos hablando de Gabriela Lena, de José Pochesato, y estaba en su momento también como concejal, quien es actualmente senador, Rubén Dalmonín. Y también estamos hablando de Esteban Pessini, que en su momento actuaba justamente en el Consejo Deliberante por el Frente Entrerriano Federal, recordarán ustedes. Perfecto, Roxana. Digamos, hablando así, con el lenguaje común, la justicia en primera instancia dijo que no estaba acorde a derecho la venta o esta transacción que hizo la municipalidad con los adquirientes. Exactamente. Por eso declara la nulidad de ese artículo del decreto que te mencionaba. ¿Esto en principio tiene instancia de apelación? ¿Más adelante ya es un parque que queda? Sí, sí, puede tener. Para repasar un poquito, ¿cómo se llega a que el juzgado se expide en este sentido? En su momento, cuando se presentó esto, el juzgado se declaró incompetente. Bueno, pasó a otra instancia, que estamos hablando de lo contencioso administrativo en Concepción del Uruguay. Hubo idas y venidas en ese sentido. También se dio intervención después de la incompetencia de esta segunda instancia al Superior Tribunal de Justicia, quien dijo el que tiene que tener competencia para resolver esto es el juzgado número 2 de Chajalí. Y bueno, y por eso conocemos hoy esta resolución, ¿no? Ese fue el camino, pero no obstante, sí, como todo puede haber apelación. Por un lado, uno se pregunta a partir de aquí, bueno, ¿vendrá la apelación o no de las partes intervinientes? Por ejemplo, el tema de las personas que adquirieron estos predios en su momento. Si vendrá o no alguna acción municipal en cuanto a decir, bueno, con esta resolución yo quiero que esas escrituras, si se hicieron, se declaren nulas y recuperar los predios para el municipio. O sea, hay todavía un camino por recorrer, ¿no? En este sentido. Esto desde el punto de vista, decías, administrativo. Sí, exactamente. Si pueden caber o no a quienes vendieron y a quienes compraron, eso es otra cuestión. Eso es una instancia penal que también está en curso. Tenemos que recordar en esto que en el año 2018, el entonces juez de garantía, el doctor Eduardo de Gano, elevó esta causa, la elevó a juicio, ¿no? Después de hacerse las audiencias a nivel local, hubo, recordarán ustedes porque también lo han cubierto a este tema, hubo algunos cuartos intermedios, bueno, la interposición por parte de la defensa de los abogados, defensores, que son varios de los imputados de algunos recursos, hasta que se resolvió finalmente, bueno, elevar a juicio la causa. Entonces, en ese marco hay, si mal no recuerdo, 11 imputados. En el planteo que se había hecho en esa oportunidad por parte de los concejales que les mencionábamos recién, en la acción civil no tuvieron estos concejales la participación en lo penal, porque se había denegado de la justicia que actuaran como querellantes. Se actuó directamente desde la fiscalía, en ese momento también a cargo del doctor Maximiliano Laloca Reyes, justos funcionales de los que estamos hablando, que ya hoy están cumpliendo sus roles en otros lugares, no están aquí en Chacarito. Roxana, para finalizar, si bien quizás ya es una cuestión muy específica y escapa un poco al abordaje periodístico, ¿cuáles son las siguientes instancias de apelación que podría llegar a tener este fallo que se conoció en las últimas horas? ¿Cámara, Superior Tribunal de Justicia y Corte Suprema, eventualmente, o no? Claro, uno entiende que, por eso te decía, que puede pasar a las instancias que mencionaste, está, bueno, al haber tantas partes interesadas, vamos a decir, uno entiende que habrá que trabajar en esto, siempre hay un plazo y ver cómo transcurre a partir de ahora esta situación, a la que se llegó, reitero, pasando por otras instancias ya, ¿no? Las que les mencioné, y por eso esta resolución que se da en el día de ayer por parte del doctor Velasco. Bueno, aquí seguiremos, es reciente esto, por lo tanto, recabando más información nosotros también de qué es lo que puede llegar a suceder a partir de ahora, consultando, ¿no?, a los involucrados en el tema. Pero era una causa, yo creo, de los últimos años, una de las más relevantes en cuanto a acciones que tuvieron que ver con los municipios, ¿no?, con el municipio particular de Chajarí, y que si bien ya pasaron muchos años, bueno, tiene hoy este curso. En el caso de lo penal, que también lleva esta cantidad de tiempo, bueno, pero uno entiende que en el marco de esta emergencia y, bueno, todo lo que significa el trabajo judicial, no tenemos una precisión de cuándo se va a desencadenar estas audiencias con los testigos para, bueno, hacer el juicio oral y después dictar sentencia en consecuencia, ¿no? Bueno, Roxana, muy clara, muchísimas gracias por el aporte. Esto está en las páginas o en, digamos, el sitio digital del multimedia Chajarí, en Chajarí al día. Así es, www.chajarialdia.com.ar y, bueno, vendrán, como les decía recién, los contactos con los involucrados que también seguramente se verán volcados en esta página digital. Gracias a ustedes. Hasta luego. En el tramo final de nuestro encuentro de hoy, vamos a otra de estas videollamadas que realizábamos que nos permiten acceder a conocer realidades de la pandemia del COVID-19 en distintas partes del mundo. Nos trasladábamos una vez más a los Estados Unidos y, particularmente, al estado de Florida, a la ciudad de Miami, en donde reside un chajariense. Ya alguna vez hablábamos, hace 15, 20 días atrás, con Mauro Sanpedri, se encuentra en Miami trabajando, bueno, viviendo en esa hermosa ciudad. Accedía a hablar con nosotros y nos contaba cómo se vive en estos días la pandemia del COVID-19 en Miami. Mucho se habla del COVID en los Estados Unidos y demás, por eso nos pareció válido volver a su encuentro y conocer la actualidad de parte de una persona que reside en ese país. Mauro Sanpedri y Cristian Gassman, un federalense que también se encuentra en esa ciudad de los Estados Unidos, accedían a hablar con nosotros y nos contaban más al respecto. Esto sucedía el jueves. Buenos días, José, ¿cómo va? Acá también, día, buenos días. Son las 9 y 20 de la mañana. 9 y 20 de la mañana. Una hora que tenemos de diferencia. Sí, más o menos, sí. Contanos, ¿cómo viene la situación en Miami? ¿Qué cambios hubo respecto de lo que fueron los últimos días y, particularmente, la última vez que nos comunicábamos, en donde nos ponías en conocimiento, de una situación, en cierta manera, descontrolada en esa ciudad con tantos visitantes? Sí, más que descontrolada, es una situación irresponsable, diría, por llamarla de alguna manera, porque la gente hacía lo que quería. Ahora, hace más o menos 10 días que estamos con un estado de sitio, a la noche, a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, y ya es obligatorio el uso de la mascarilla, del barbijo. Así que hubieron algunos cambios, se ve un poco menos de gente en la calle también, pero no es una cuarentena obligatoria, honestamente. Eso queda a criterio de la gente. Y hay personas que lo hacemos como personas que no, pero se ve mucho menos gente en la calle, es real, desde la última vez que hablamos. ¿Y cómo es esto de la instrumentación del barbijo? ¿Es voluntario, es obligatorio? ¿El tema del estado de sitio a las 11 de la noche no se mueve nadie en Miami? Mira, el uso del barbijo es obligatorio, si querés ir a un supermercado, por ejemplo, una farmacia, que son los pocos comercios que están abiertos, y no tenés barbijo, no te dejan entrar. Así que es obligatorio. No en la calle, mientras estás circulando en la calle, eso queda a criterio de cada uno, pero sí en los comercios. Y, ¿qué me habías preguntado? Perdón, ¿qué más? El tema del estado de sitio. A las 11 de la noche se muere la ciudad, digamos. A las 11 de la noche, exactamente. No literalmente, queda un poco de gente circulando. La gente que hace Uber sigue trabajando, de hecho. Pero le dejan este caminando por la calle. De hecho, bueno, hay multas de importe bastante importantes. Si te agarran circulando sin una justificación, son 500 dólares de multa. Si estás paseando tu perro más lejos de la distancia permitida, son 250 dólares de multa. Entonces, ¿cómo? Y aquí te los cobran. Exacto. Aparte, para una ciudad como Miami, que no sé, supongo que de noche debe ser un mundo, en movimientos, en pub, boliches, lo que fuere, ver este panorama a partir de las 11 debe ser algo extraño, supongo. Sí, de todos modos, todo lo que es discotecas, bares y restaurantes, está cerrado hace mucho tiempo, hace más de un mes. Así que nada de eso funciona. Por lo tanto, ya es raro, porque no hay gente circulando. No hay turistas. Miami es una ciudad súper turística y siempre está súper movida. Y la realidad es que ahora sí está como muy quieta. Bueno, Mauro, ¿sabías que estabas en compañía de un amigo ahí que tiene más datos que ha buscado respecto de contagiados, cómo viene el panorama sanitario? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Sabemos que es entrerriano también? Estoy con mi amigo Cristian, Cristian Gasman. Es de Federal, nació en el Hospital Santa Rosa, así que es casi de Chajarí también. Así que, te las voy a trabajar y presentar. Cristian, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. A ver si te puede poner los auriculares, entonces te escuchamos mejor, porque los auriculares por ahí nos permiten tener a su vez micrófono, calculo, porque te escuchábamos abajo. Ahí va, ahí va, perfecto. Perfecto, ¿cómo andás? Bien, perfecto. Acá viviendo un poco la cuarentena es algo muy nuevo para todo el mundo, es algo que yo nunca había vivido y menos así como ahora, que es algo que toca para todo el mundo, ¿no? Bueno, y respecto, te lo consultaba recién sobre números, ¿cómo viene el tema de los números en cuanto a infectados, a enfermos, a recuperados, a cuántas muertes en estos últimos tiempos en Miami por el tema del coronavirus? Mira, acá en Florida, en lo que es Florida en general, que es todo el estado, hay hasta el momento 30.000 infectados y hay aproximadamente 1.000 muertos en todo el estado. En lo que es Miami, el condado de Miami, precisamente en la ciudad, hay ya 10.000 infectados y más o menos 400 de los muertos de toda la Florida están en Miami. Recuperados, recuperados hay muy pocos, los números recuperados no son muchos, lo que sí sigue subiendo es el número de infectados y de muertos, obviamente. Mira, Cristian, ¿y cómo, qué saben, digamos, cómo están reaccionando los servicios de salud? ¿Están saturados? ¿Qué se escucha? ¿Que hay disponibilidad de camas ante la eventualidad de que esto siga creciendo? ¿O en qué estado? En todo caso, ¿está la curva epidemiológica? ¿Si han logrado escuchar algo ustedes? Sí, mira, la curva sigue subiendo, no ha bajado por ningún momento la curva de contagiados. En lo que es a nivel sanitario, Miami está muy preparado porque, de hecho, en el puerto hicieron muchos de los cruceros que no están funcionando ahora, están funcionando como hospitales en el puerto. Hay aproximadamente 8 cruceros en el puerto de Miami que están funcionando como hospitales, que hasta el momento no están funcionando tales como tales porque no hubo un desborde de cantidades de infectados y demás. Cabe destacar que lo que pusieron en el puerto es para personas no contagiadas de COVID-19, o sea, si tenés algún síntoma que no sea referido a lo que es el virus, el COVID podés visitar esos hospitales. Hasta el momento no han recibido ni un solo paciente porque no se ha desbordado. Pero, bueno, esperemos que esto no pase a mayores y que esto de una cuarentena sirva para poder bajar un poco el nivel de contagios y que la curva no siga subiendo, ¿no? Bueno, te pregunto por último, agradeciéndote, agradeciéndoles la deferencia de atendernos, ¿qué se habla respecto de cuándo padecería que todo esto, que parece un sueño, valga la redundancia, va a ir aplanándose, va a ir volviendo todo a la normalidad? Sí, más que un sueño, una verdadera pesadilla, porque no es solamente una cuestión de que estamos asustados por el virus. Sinceramente, a mí me asustó el virus en un principio. Yo, de hecho, estuve, en los últimos días de febrero, estuve de viaje por Europa, donde ya se hablaba mucho del virus, pero no se tomaba como una emergencia sanitaria. Yo cuando estuve allá, no había una emergencia sanitaria. Y cuando volví de Europa, me encontré con las noticias acá, en Estados Unidos, de lo que estaba pasando en lugares donde yo había estado, que por ahí no había tomado conciencia por no estar informado, ¿no? Por el riesgo. Entonces, bueno, cuando llegamos acá, me encontré con esto de que tuvimos que ponernos en cuarentena y demás. Bueno, la idea ahora, según el gobierno, es empezar a abrir el mes que viene, empezar a abrir algunas cosas y va a usar tres fases. La primera fase es los comercios que se necesitan como primarios. Después se va a abrir lo que es restaurantes, algunos restaurantes. Y por último se va a abrir todo lo que es cines, discotecas y demás. Y además, creemos que toda esta fase puede llegar hasta fin de año. Mirá vos. Bueno, Cristian Gassman, de Federal, ¿verdad? Nacido en el hospital de Chajarí. Cristian Gassman, criado en Federal y nacido en Chajarí, sí. Bueno, gracias Cristian. Dejanos con Mauro, que lo despedimos también. Muchísimas gracias a vos. Dale, acá te lo paso a Mauro, entonces así se despide. Bueno, Mauro. Un abrazo grande para todos. Perfecto. La verdad que como cronistas de 10, ambos, muchísimas gracias. Cuídense y ojalá que dentro de poco tiempo volvamos a comunicarnos y ya hablemos un poco de lo que decía Cristian recién, que paulatinamente toda la situación que se está viviendo en ese lugar de los Estados Unidos y en el mundo entero, desde luego, se vaya descomprimiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cacelo. Saludos a todos los Chajarí y a toda la familia y amigos. De esta manera cerramos una nueva entrega del resumen semanal de noticias aquí por Canal 4, en donde hemos volcado alrededor de 15 entrevistas, todas por videollamadas que realizábamos durante el transcurso de esta semana. Nosotros, es la sexta semana, ya que hemos implementado esta modalidad, respetando las disposiciones en materia de aislamiento social y demás y apelábamos al uso de las nuevas tecnologías, como se dice comúnmente. Nos han acompañado en este trabajo, dependemos también mucho de lo técnico y en este sentido han hecho su aporte Juan Martín Vera, Nicolás Pintos, Julián Bonero y la dirección general de José Alberto Ponzón y que les habla José Lozapata. Si Dios quiere, con esta propuesta del resumen de noticias, la próxima semana volveremos a estar aquí en la programación de sábado de Video Cable Chajarí. ¡Gracias!